La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este lunes que se retira de la mesa de negociación hasta que el gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja. La alianza exigió muestras de voluntad política de parte del gobierno para el cumplimiento de los acuerdos suscritos que permitan construir una salida pacífica y democrática a la actual crisis. También convocaron a los empresarios, pequeños, medianos y grandes, comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas en los próximos días. La líder estudiantil Zayda Hernández, quien desapareció desde el viernes cuando se dirigía a una protesta en la catedral, apareció en los alrededores del mismo lugar, donde fue abandonada por desconocidos, informó el sacerdote Luis Herrera. A la joven la dejaron tirada atada de pies y manos cerca del portón oeste de la catedral y esta tarde denunció que estuvo secuestrada durante más de 48 horas por un paramilitar al servicio del régimen. Interrogatorios en los que me exigían que le dijera quién me financiaba y cuánto le pagaba a los muchachos que concurrían a nuestras protestas cívicas. Quienes estaban involucrados en derrocar al gobierno, quienes estaban detrás de las sanciones, quienes son los vende patria, por qué habíamos vendido Nicaragua de la Catedral. En dicho proceso de interrogatorio, en medio de cada pregunta me decían que si no colaboraba con ellos, las próximas afectadas serían mi familia. Que lo que mejor lo que podía hacer era irme al exilio, que debería de hacer una declaración en donde me arrepentía de participar en las actividades de los autoconvolgados. Aproximadamente a las 6 de la tarde, fui nuevamente llevada a un vehículo por los secuestradores y dejada en las cercanías del portón oeste de la Catedral de Managua, atada de pies y manos a como permanecí durante el secuestro. Este domingo, también apareció el joven Gustavo Méndez. El adolescente fue secuestrado el mismo día que Hernández en la Catedral. La Alianza Universitaria Nicaragüense denunció que Méndez fue llevado al hospital Manolo Morales a recibir atención médica debido a la golpiza recibida. La arquidiócesis de Managua urgió este lunes a las autoridades de Nicaragua esclarecer la muerte de Eddie Montes, preso político nicaragüense con nacionalidad estadounidense, asesinado el jueves al recibir un disparo en la cárcel a modelo. El Consejo Prebisterial de la Arquidiócesis exigió a las competentes instancias, nacionales e internacionales, a que pongan todos los medios necesarios para realizar una investigación a cabalidad que esclarezcan los hechos. La abogada Jonarki Martínez, defensora de decenas de presos políticos, denunció que dos reas de conciencia fueron golpeadas en la cárcel Esperanza en Tipitapa. Una de las agredidas es la líder de los comerciantes Irlanda Jerez, quien denunció en enero pasado que fue drogada por la policía en la cárcel El Chipote, donde funciona la dirección de auxilio judicial. La otra golpeada es Kenia Gutiérrez. Martínez explicó que Aleida Membreño, que se encontraba en una celda de aislamiento, intentó suicidarse. La abogada expresó que el estado de las mujeres es preocupante. El Consejo Permanente de la OEA convocó para el próximo martes a una sesión extraordinaria en la que analizará la crisis de la dictadura de Ortega en el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana por las graves violaciones a los derechos humanos y la ruptura democrática. El Consejo Permanente discutirá un proyecto de resolución que demanda al gobierno la liberación de todos los presos políticos que permite el retorno de la CIDH, el restablecimiento de las libertades democráticas y reformas electorales para efectuar elecciones libres y transparentes. Según un comunicado difundido este sábado en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos, la reunión fue convocada a petición de la Misión Permanente de Canadá que preside el grupo de trabajo sobre Nicaragua.